También para adicionar. Bueno, nos metemos con algunas cosas de la provincia, de la ciudad, de la función pública. Veíamos en noticiero hace un rato nada más los muchachos de la agrupación Giros, esta polémica que se instaló en el Consejo. Si bien es un tema eminentemente municipal, de Rosario, porque es en el ejido urbano de la ciudad, y están involucrados en la discusión agentes municipales, quiero decir, planeamiento de la municipalidad, los concejales, de dar una política de Estado, supongo yo, para las tierras públicas, esos son terrenos inundables, gente compró terrenos a un precio y después el Estado se ocupa de hacer las mejoras y esos terrenos valen otro precio. En principio eso no era para urbanizar y ya hay barrios privados que se están anunciando para vender y lotear en ese lugar. Hay una decisión política con el espacio público, con el espacio de todos, y sobre todo cuando uno está hablando además de posibilidad de erradicar viviendas, que no siempre son ni populares ni de acceso masivo, ¿no? Nosotros hemos pasado estos cuatro años en una etapa en donde heredamos viviendas recién iniciadas a medio construir, que hubo que terminarlas todas, son 13.500. Pero nuestra próxima gestión va a abordar el tema del hábitat en profundidad y va a ser tal vez el, yo diría, el emblema del gobierno provincial, mucho más allá de seguir y continuar con todo lo que estamos haciendo en salud, en educación, en obra pública. Y yo digo que el problema de la vivienda no es la casa en sí misma, no es el ladrillo, es la tierra. Entonces, hay muchas posibilidades a partir de la tierra. En primer lugar, tienen que crecer las ciudades y las comunas con una planificación. No hay que ir al lugar más lejos o el que se inunda, porque eso después termina siendo más caro. Pero hay que acordar con intendentes y presidentes de comunas. Y obviamente hay tierras que son caras, que es para los sectores de muchos ingresos, y el cual tienen que pagar por ello, pero hay tierras que son más baratas, que tienen que ser para las personas que hoy no tienen acceso a la vivienda, como muchos trabajadores, como muchos sectores medios y muchos sectores carenciados. Bueno, en el caso... El gobierno va a comprar y, si es necesario, va a expropiar. Porque hoy creo que muchos de los problemas que nos preocupan todos los días tienen que ver con el hacinamiento que vivimos en las grandes ciudades, fundamentalmente. En este caso puntual, y no me quiero meter, digamos, de lleno, porque es una cuestión que excede el marco, digamos, de la función, y lo va a tener que abordar en el futuro, ¿no? Como gobernador de la provincia, no es ese el caso de tierras más baratas, porque eran inundables, porque estaban presupuestadas para otro tipo de cosas, y ahora aparecen algunos queriendo ser barrios privados, ¿no? Con el aporte anterior que haría el Estado para ponerlas en condiciones, hacerlas accesibles, alumbrado, y todo lo que eso representa, ¿no? Entre esas tierras, si hay un desarrollador que es dueño, y si no cabe la expropiación, el desarrollador tiene que, por ese plusvalor que le agregó el Estado con obras, tiene que ceder tierra a sus obras. Bien. Si tiene 10 hectáreas, bueno, habrá que hacer un número. Tendrá que dar 5, 4, 3, 1, 8, etc. Es una ecuación. Bueno, es lo que en alguna medida la gente de Giros propone, y hoy en algún caso, algunos lo miran a la distancia, como si no fuera gente que trabaja con un criterio, creo yo, solidario y con un criterio de arraigo propio de la gente que hace 25, 30, 40 años que está allí, ¿no? Bueno, el Grupo Giros es un grupo al cual yo voy a convocar para trabajar juntos. Así como hemos tenido diálogo allá con muchos decanos de universidades públicas, privadas, para poner las universidades al servicio de nuestra propuesta de vivienda, que tiene que ver con el hábitat, no con la casa. Es el terreno, es el Estado garantizando en un pool de ofertas de modelos de vivienda que la gente adopte construir, por parte del Estado, con cooperativas desocupadas, los cimientos de la vivienda. Porque fíjese usted cómo va ocurriendo el tema de la vivienda. Y si no, vamos a la usurpación de terrenos que habitualmente son federales, porque sabe que es difícil que el Estado Nacional venga allí a pedir un desalojo. Si usted entra el primer día va a ver carteles, madera, unas chapas, y la gente se mete adentro. Pero si usted pasa dentro de seis meses va a ver una habitación de bloques. Y pase dentro de un año va a encontrar dos habitaciones de bloques, pero que crecieron de la forma más anárquica. Nadie pensó en el sol, en el aire, en la dimensión de las habitaciones, en el baño, y en una planificación de ese territorio. Si usted a la gente le deja optar por una vivienda y el Estado le garantiza el cimiento, después hay un abanico de posibilidades para construir viviendas, a partir de la autoconstrucción, a partir de cooperativas, a partir de sindicatos, de mutuales, de desarrolladores.